Hola a todos y bienvenidos al canal en el videito de hoy voy a estar haciéndole a Lari algunos mimitos y masajitos en la carita, en la parte del cuello más que nada para que se relaje un poquitito bueno, lo primero que voy a hacer es limpiar un poquito la carita con un algodoncito y agua micelar si bien el putis lo tiene limpito a veces pasando un poquito del agua micelar ayudamos a levantar alguna impureza vamos a una parte del cuello eso está bueno hacerlo también cuando uno hace alguna exfoliación limpiar bien el cutis los ojitos y en la parte de la carita le voy a poner esta cremita que es super ligera yo ahora en el cuello le voy a poner otra pero en la cara pongo esta que tiene una consistencia muy livianita y ayuda a cerrar los poros es una cremita matificante con esto evitamos que aparezcan quizás más puntitos negros relajamos relajamos y en la parte del cuello y en la parte del cuello le voy a poner este aceite que es un aceite esencial lo estoy usando yo en este momento para el embarazo que es super relajante pero también viene genial para conectar con nosotros mismos independientemente del estado en el que estemos para las personas que quizás tienen un poquito de ansiedad o de nervios el masaje en este sector ayuda mucho sobre todo porque a veces sentimos muchas palpitaciones y estrés y tensiones en el pecho es donde pasa toda la angustia los nervios por ende conectar con nosotros acá yo voy a hacer ahora un poquito más por ahí para atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. Y ahora con una tallita húmeda, porque está flojo un montón, voy a limpiar la parte de la espalda sacamos las impurezas sacamos las impurezas y ahora le voy a pasar más localizadas las esferitas las esferitas las esferitas las esferitas así ahora voy a pasarle un poquito a estos guantes hacemos un poquito y un poquito esto hace retener un poquito más de textura ayudan a que circule muy bien toda la sangre vamos a relajar como que siéramos masajitos voy a agregar unas gotitas más de aceite con el mismo guantecito vamos a hacer un poquito más de aceite Gracias por ver el video. 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 La voy a mojar un poquitito. Acá en el agüita. Así lleva bien el maquillaje. Y le voy a aplicar en la cara una base que más o menos tenemos el mismo tono de piel. Esta unijita. Aplico. Y vamos a pasar despacito. Así. Paso primero con pequeños golpecitos para expandir un poco de maquillaje. Y después le puedo dar unos tirancitos. Yo antes la esponjita no la mojaba y la verdad es que se notaba la diferencia. Porque me quedaban como vetas en la cara y no estaba buena. Vamos a poner un poco en el cuello para que quede más o menos el mismo color. Así. Así. Vamos a poner un poco. Vamos a poner un poco. Y en este momento le voy a poner un poquito de brillo. Si bien faltan otras cosas para hidratarlo un poco los labios. Los tiene súper secos. Y a veces si uno está maquillando molesta tener la boca tan seca. Ahí estamos. Ahí está un poquitito. Muy bien. Ahora le voy a poner un poquito de sombra. Muy tranqui igual. Vamos a pintar los ojitos. Tranquilito. Cargo. Así. Con uno más oscurito por acá abajo. Una pequeña linita. Y unificamos. Así le damos apenas un poquito de profundidad al ojo. No mucho. Así. Y unificamos. Así. Bien. Ahora usando el otro lado del pincelito. Pincelito. Vamos a usarlo más clarito. Para darle luz. Por acá también. Y de esta manera definimos. Un poquito más la mirada. Así. Así. Listo por acá. Y ahora. Lo que voy a agregar es. Este que es. Este que es un polvito. Está buenísimo. Para sellar un poquito la base. Es del mismo tono que la base. Se puede usar también un polvito traslúcido. Bajamos también a la parte del cuello. Listo. y ahora con la misma paleta voy a elegir este color que es medio granjita con este rosa y descarado y vamos a darle un poco también a la parte de los pómulos un touch así y por acá vamos a darle esto así bien y me queda que si bien ella tiene las cejas super lindas y bien tupidas le voy a poner muy apenitas un color marroncito apenitas descarguen bien con esto para darle un touch sobre todo para finalizar la ceja nada más apenitas ese así así listo por acá voy a agregar apenitas un poquito más de este lado ahí está a mí me gusta como quedó vamos a dejar este tiene lavanda limón y bergamota este aceite que lo vamos a poner por acá atrás para relajar un poquito y por este otro lado en el pequeño rulón voy a agregar también la parte de las muñecas que vaya un poquito la piel absorbiendo así ahí está y ahora sí nos despedimos hasta el próximo videíto gracias por acompañarnos y les mando un besote enorme adiós gracias